¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos sin Rainbow Six Siege. La verdad, no sé por qué he dicho esto, pero sinceramente no es que haya grabado antes de grabar este vídeo un vídeo de Rainbow Six Extraction, sino que yo que sé, parece ser que tengo Rainbow Six Extraction en mi cabeza. La verdad, es que mi introducción es diferente a cuando hago un vídeo de Rainbow Six Extraction a cuando hago un vídeo de Heroes es normal, ¿no? Pero bueno, ojo. ¿Mala? ¿O qué? Bro, me he matado de mirar, tío. Lo tenemos aquí. ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Nice! Está muy guapo este arma, tío. Cómo suena y cómo dispara, ¿eh? Es una completa locura, chavales. Qué buena rota nos hemos hecho. Y ese primer prefer, que le hemos pegado al Kaid, de verdad, no se la hemos pegado de milagro, ¿eh? Os lo digo en serio, tío. ¡Qué auténtica locura! Bueno, pues vamos a seguir pillándonos un Jackal, ¿no, gente? ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Tienes loco! 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 ¿Qué he hecho, bro? ¿What the fuck? Literalmente se han antiguo ese... No sé, no paro de escuchar nada en el TikTok, tío. Te lo juro. Bueno, gente. ¡Vamos al lío! ¡Venga, vamos! Primera ronda. Me ha gustado dejar un like, una suscripción. Mucha pórdora. Disos, Antonio. Me gusta. Venga. Vamos al lío, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver el temario. Vamos allá. Van a instalar en la zona de su pobre cocina, ¿no? O a lo mejor van arriba otra vez, ¿eh? Lo más probable es que vaya a la zona de arriba. No siempre suelen cambiar de posición tan rápido. Así que, efectivamente, sí, lo han hecho. Han cambiado de posición en la segunda ronda. Están en la zona de cocina, amigos. Me gusta. Mucha pórdora. Perfecto. Vale. ¡Ay, me ha visto el dron! ¡Me ha visto el dron! ¿Por qué? Bueno, venga. Vamos allá, tú. 20 segunditos. Mateo. Dijonatorio. Mateo. Dijonatorio. Bueno, ¿qué hacemos, gente? Pues si vamos por atrás, pues si vamos por adelante, ¿qué hacemos, tío? Por adelante, ¿eh? De la costa. Bueno, escúchame y no decirlo a la puerta. Me gustaría cerrarla. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivarla. Me he jugado a que le pegase una hostia a la estantería y en plena grabación, literalmente, la estantería se venga abajo y todas las figuras y todo lo que tengo se rompa, tío. Te lo juro. Me la he jugado muchísimo, la verdad. Vale, tenemos una señorita ahí, ¿eh? De hecho, es la Valkyria. Ojo que está abajo, ¿eh? Vale. Gente, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué morimos tanto? No comprendo. No comprendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me lo puede decir o qué? Vale, ¿quién hay aquí? Me gustaría comerme esta zona de aquí. Vale, es una persona de esto, ¿no? Vale, ok. Ok. Vale. ¿Vas a seguir donerando? Ay, me ha ruido el drone, José. Te he pegado, ¿eh? Se me ha oído justo, tío. ¡Se me ha oído justo el pavo, de verdad! ¿Por qué se mueve así, tío? Es que no comprendo. Me debería haber ido para atrás, ¿eh? Jugarme ese uno para uno contra ese pavo. Estaba en una posición muy, muy... Eh... Favorable, para ver, la verdad. Me la he jugado mucho, ¿eh? Es que la MP5 pega mucho, tío. La MP5 pega mucho. ¿Buena? Lo deja muy lobo, ¿eh? Lo deja bastante lobo. Te he jugado agresivo, amigo, ¿eh? Contazo, pues ya. Buen C4. Uf, no lo ha matado de milagro, tío. Lo digo, ¿eh? No lo ha matado de puto milagro, tío. Vale, ojo porque hay una persona atrás, ¿eh? ¿Vale? Va, Flores, amigo. Confío en ti. Cárgate al dock, ¿eh? El dock ese está muy agresivo. Ay, qué pena. Bueno, Nastra igual. Eh, le hemos metido una ronda. Vamos a ver si podemos meterla en 2-1. ¿La verdad? ¿Buena? Ojo. Que se les complica todavía, ¿eh? No. Eso no es así. Te rota el pavo por roja. Sí. Bueno. ¿Qué te pasa ya? Eh, ¿y los matas a los dos? Está a la derecha, puto retrasado. ¿Por qué no piqueas a la derecha, bro? ¿Este qué hacía aquí, tío? Ah, pues era el guarde. Es el que estaba a la derecha. ¿Por qué me ha parecido ver al dock también en la portable, tío? Que no le han tomado nada, ¿no? Bueno, no pasa nada, amigos. Vamos a pillarnos otra vez al jackal, bro. Me apetece. Vamos a poner la mira 2.0. Eh, de hecho no, tío. Vamos a ponernos la mira esta, tío. Vamos a ponernos la mira esta. Y esto, brother, este amuleto que me he puesto, tío, ¿de dónde lo he sacado, tío? Estoy jugando en mi principal, ¿no? Sí, estoy jugando en mi principal. En mi secundaria no tengo tantos amuletos. Eh, bro, este amuleto, tío. ¿Alguien me puede explicar abajo en los comentarios qué es este amuleto? ¿De dónde? No entiendo. La verdad. Eh, ojo la moto. Muy, muy, muy. Salud, Antonio. Eh, bueno. Pues nada, vamos a ver si podemos meter esta ronda, gente. La verdad que no estaría nada mal. La verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Digo más, la verdad que, no sé, mi puta madre, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a ver qué hacemos, tío. Luke, estás todo el rato diciendo suerte, 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 hermano. No, ¿qué te pasa con la suerte, bro? Es que ojalá tengamos tanta suerte en la vida, bro. Como esta gente, hermano. No para de repetirlo, tío. Literalmente es el equipo suerte, bro. Literalmente es el equipo suerte, tío. De verdad, no entiendo. No se callan con la puta suerte. ¿Qué pasa con la puta suerte, tío? Tú no sabes ni lo que es la puta suerte, loco. De verdad. Bueno, venga. ¡Gente! Vamos a intentar pegarle a usted esta gente, ¿eh? Vamos a intentar pegarle en toda la boca, la verdad. ¿Qué están ahí? Están aquí arriba, ¿no? Mira, al momento no han reforzado la otra pared de Viano, pero lo van a hacer. No nos va a dar tiempo a llegar, lógicamente. Ojo, porque creo que no hay refuerza la segunda. ¿Por qué no están reforzando la segunda? ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo, chavales? ¿Pero esto qué es? ¡Uy, ese pavo de ahí, tú! ¿Vale? ¡Gente, va rápido, eh! ¡Va rápido, eh, chavales! Vale, ese dog sale por el otro lado. Me gusta. Tenemos gente en blancas, ¿eh? Tenemos gente en blancas, así que vamos a llevar cuidado con eso. Vamos a abrir aquí. ¿Vale? Vamos a bronear. Tenemos al dog que es agresivo, que se ha motivado. Vale, tenemos también a la flor por aquí. No tenemos... Bueno, tenemos a una persona aquí. De hecho, me voy a tirar por la nueva trampilla y lo voy a matar. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué he tirado? ¡Oh! ¿Pero qué he tirado? ¡Hay que tirar la narzilla, bro! ¡La madre que me parió! ¡Ay! 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 ¡La madre que me parió, chavales! ¡Qué he tirado la narzilla de todo el suelo, coño! ¡Le he pegado un ratonazo! ¡Buah! ¡De locos, tú! ¡Me la has jugado, eh, gente! ¡Me he ido de fraer, la verdad! Esta ronda, como la perdamos, me hago una paja en plena grabación. He tirado toda la puta martilla. Menos mal que es de hace dos días y literalmente está más tiesa que mi puta madre. Pero ¿esto qué es, bro? ¿Pero esto qué es, bro? ¿Pero esto qué es, bro? ¡Pero! ¡Pero! ¡Ballo, bro! ¡Ay, la madre que me parió, tú! Vale, no he asociado el suelo, ¿eh? No he asociado el suelo, chavales. Falsa alarma. No pasa nada. Eh, brother, es que la natilla lleva mil años aquí. Porque soy un puto cerdo y no la bajo. Y soy un puto cerdo y no la bajo. Y lo que te digo, que está más tiesa que nada. La cuchara y todo está súper tiesa. Y no ha manchado nada. Con suerte, ¿sabes? Entonces, la verdad que bastante, bastante bien. Bueno, chavales, vamos a ver qué hacemos. Vamos a pillarnos un bote, bro. Me apetice pegar una de hostias con la escopeta. Que no os hacéis una idea, ¿eh? Te lo juro, me apetice pegar una de hostias con la escopeta. O sea, Dios, cómo, cómo me apetece, tío. Te lo juro, ¿eh? Me cunde muchísimo pegar de hostias con la escopeta ahora mismo, tío. Vamos a hacerlo, de hecho, ¿eh? Es que te lo juro que, guau. Y encima con un pingüino amuleto. Bueno, esto es el mejor plan. Sinceramente, el mejor plan, la verdad. Vaya hostia, le he pegado al, a, a la melusi, tío. Creo que era, ¿no? Vaya, vaya hostia, le he pegado a la melusi, loco. Vale. ¿Por qué tengo mirar reflexo esto? ¿Pero que estamos jugando en 2012 o qué pasa, tío? Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Me gusta, amigos. Me encanta. Ok. A mí hacer la... Joder. La melusiasta iba a decir. A mí hacer la comunicación en baño no me hace mucha gracia. ¿Qué queréis que os diga, eh? Si os soy sincero, la verdad. Me pensé que era mute, chavales, perdón. A mí hacer la esta en baño no me termina de convencer incluso, eh. Te lo digo así, claro, la verdad. Esto para coger el esfuerzo. Vamos a romper el drone este, ya que lo tenemos por aquí. Es free, ¿sabes? Vale, perfecto. ¡Uh, tenemos C4! ¡Uh, uh! Atentos. ¿Tú? No me va al enemigo. Voy a recargar. ¡Cubridme! ¿Valo? ¿Qué es lo...? ¡Halo, molo, fuck up! W, s**t, you scared me, man. ¿Qué es eso? Joder. ¿Valo? ¿Valo? ¡Buena, grandioso, brother! Bueno Soy imbécil ¿Por qué he hecho ese paso para adelante? Gente, soy idiota, de verdad Es que, no entiendo, no entiendo Es una cosa Literalmente soy idiota, bro Es una cosa que no comprendo ¿Por qué soy tan imbécil, bro? Literal, hago tonterías No tiene ningún tipo de sentido, bro Buenas, sí, señor Vamos, mis chavales Vamos, mis chavales ¿Cómo me está gustando esa partida? ¡Sí, señor, loco! Vaya emoción, le hemos pegado al Jackal, eh Es que el Jackal iba muy emocional, lo siento Le he tenido que dar un golpe de realidad Lo siento, no eres tan bueno como yo utilizando Jackal De verdad, tú eres una mierda y yo soy Jesucristo De verdad, entiéndelo, no pasa nada Al final todos tenemos defecto Yo soy buenísimo, tú eres malo, es lo que hay Es broma, gente Chill, tranquilos Soy Jesús Bueno, vamos a pillar esto, por favor Me apetece Pero ahora sí, por favor Con holográfica, tío Que me da bastante toque Ver la SMG con mirar reflex, loco La verdad Bueno, bastante bien, ¿no, gente? Por lo menos hemos pegado una escopeta Hemos pegado un escopetazo Y ese escopetazo ha sido acertado Así que la verdad que Bueno, de momento, uno de uno No está nada mal, ¿no? Al final La verdad que Acertados Somos bastante Así que Eh... Acertemos, acertado Así que, bueno Vamos allá 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 Perfecto Vale Han dejado un poquito Hocado al Caid Me gusta Vale Esto por aquí Perfecto No, es esto aquí Ponemos Esto aquí Perfecto Ponemos Esto aquí Perfecto Para que no se puedan colgar Desde la gronera Me encanta Y ponemos Esto aquí también, ¿no? Vale Perfecto ¿Llega el este al segundo? Dime que sí Perfecto Me gusta Vale, pues ya está Y me gusta Uff Vale, bueno Lo que es No pasa nada Yo le forzaría Estar aquí No tenemos más Ok Bueno, gente Vamos al lío Vale Vale No vais a pasar por aquí Retila, activa Vale Aguantamos A ver si se acerca Vale 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 No me la quiero jugar La verdad ¿Dónde es? Vale El paseo Bueno Están los dos En blancas Bueno Vale Tiene una presa Aquí Noto No Es No Ya Taser Y Al paz No 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 Listo, antidisturbios eléctricos Ok ¡Vamos! ¡Gente! ¡Un placer como siempre! Espero que os haya gustado este vídeo Muy buena partida Muy bien jugado Un placer como siempre Y como digo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Mira el primero ahí! ¡Vamos! ¡Déselo! ¡Mucha pórbora! Si... Bueno Tengo el Elite de Muti No lo tengo ni equipado ¡Vamos ahí! Somos muy grandes, gente Me gusta, me encanta ¡Mucha pórbora! ¡Nos vemos! ¡Adiós a Dios! ¡Chao, chao!